Se descubre toda la verdad del embarazo de Maite Perroni y Andrés Tobar. La culpa es evidente y más cuando tratamos de esconder lo que está pasando. Entérate de todos estos detalles filtrados. Una relación súper fracturada, súper rota desde hace mucho tiempo. Para nadie es un secreto que en el mundo de la farándula mexicana, los rumores siempre se propagan con mucha rapidez. Y uno de los cuales ha estado sonando con mucho afán ha sido el hecho del repentino cambio físico de Maite Perroni. Mismo que se dice que se debe a que en inicios del mes de agosto ella estuvo dando a luz a su primer hijo. Y es que este rumor apunta que ella tuvo un parto prematuro y que su bebé nació aparentemente a la semana número 31 de gestación. Aparentemente dicen que la actriz estaba embarazada de un niño y que el parto ocurrió en el conocido hospital Ángeles de las Lomas, mejor conocido como el famoso hospital de la farándula. Pero también se dice entonces que su parto en realidad terminó siendo una cesárea, luego de que esta famosa estuvo soportando las contracciones de un parto prematuro. Sin embargo, también estos rumores aseguran que su bebé, gracias a Dios, nació en perfecto estado de salud, pero permanece en una incubadora porque nació pesando tan solo 1,550 kg. Pero lo cierto del caso es que lo más impactante de este rumor dice entonces que es que Maite Perroni y Andrés Tobar ocultaron a propósito el nacimiento de su primogénito. Según la fuente que estuvo revelando esta información, dice entonces que el embarazo de la conocida ex-RBD evidentemente no fue planeado, pero aparentemente sí estuvo siendo bien recibido por la pareja, que obviamente anhelaba formar una familia. Pero dice entonces también esta fuente que como ambos famosos estaban preocupados por el deterioro de la situación de la seguridad pública en México, tanto la actriz como el conocido productor decidieron entonces mantener su vida personal y familiar lejos de los reflectores, guardando entonces la noticia de este embarazo, no solamente de los medios de comunicación, sino también hasta de sus propios conocidos. Y es que presuntamente aseguran, solo los familiares más cercanos de Maite y Andrés fueron los que fueron notificados sobre la expansión de su familia. Incluso este rumor también apunta a que Maite Perroni, en contra del Consejo del Médico, en algunas de sus apariciones públicas utilizaba un corsé. Esto para aparentemente ocultar su vientre y es por eso que no existen fotos de paparazzis tomadas cuando ella estaba embarazada. Solamente hay una fotografía donde ella se encuentra en compañía de su madre, donde se muestra exactamente con precisión la figura que ella poseía. Figura que además parecía estar, al menos visiblemente, embarazada. Y es que al parecer ni siquiera las personas más allegadas a Maite y Andrés saben si los dos venderán la exclusiva del nacimiento de su bebé, o si por el contrario, seguirán ocultando su existencia, uniéndose entonces a la lista de famosos y padres protectores que no quieren que sus hijos formen parte de todo este tema mediático que los rodea por ser famosos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.